Ahora, el tema del indulto que está tan en boga, ¿está contemplado en ambas cartas? Es decir, ¿hay alguna diferencia? Ninguna. Todas las constituciones del Perú han contemplado la agnistía y el indulto. La agnistía que es, significa como su nombre indica, de agnistía, agnesia, olvidar, significa que se considera que el hecho que se perdona con la agnistía no existió nunca. Nunca ocurrió. No ocurrió. En cambio, en el indulto, se perdona la pena, hay que cumplir con obligaciones civiles, pero subsiste como antecedente. Va uno a solicitar sus antecedentes a las oficinas burocráticas y arroja. Sí, fue condenado a seis años de cárcel, pero ha sido indultado. Entonces, el indulto y la agnistía han existido en todas las constituciones del Perú. En la de 1823, en la constitución vitalicia de Bolívar, que si bien fue primera, pues tenía esa cláusula. La constitución de 1828, la de 1834, la de 1839, carta de Huancayo, la de 1856 con su tono liberal, la de 1860, que ha sido la más longeva que ha tenido el Perú, porque ha durado prácticamente 60 años, la carta de ley guía del 19, con sus reformas, la carta del 32 y la de 83, y la carta del 79, y la de hoy todas, todas. Hay algunas que han asumido la facultad del poder parlamentario de amnistiar e indultar, y otras que han subdividido el tema. Amnistía a cargo del Parlamento, indulto a cargo del Poder Ejecutivo. Y tiene el indulto la majestad de la cosa juzgada, de tal manera que no acabe decirle, hoy día condeno a Bahía Restra, mañana lo indulto, ahora lo vuelvo a condenar, anulando su indulto, ¿no? O sea, la cosa juzgada es inmutable, es intangible, es intocable, de tal manera que los casos que hemos visto recientemente de personas a las que han enlado un admirable indulto y las han reencarcelado no son jurídicamente correctos ni democráticamente exactos. Como en Cusillat, por ejemplo, ¿no? Por supuesto, puede hacernos antipático ese señor, de acuerdo, pero si ya estaba indultado, ¿cómo es que...? Nos desindultan. Se le desindulta y se le reencarcela, y además con una resolución gubernamental sumamente frágil, sumamente flaca, sin contenido, sin contexto, sin... no era nutricia intelectualmente. Es interesante que el expresidente García, refiriéndose a Fujimori, diga, me duele personalmente, es una tragedia, siempre he creído en la justicia, no creo en la crueldad ni en el ensañamiento, cuando el propio presidente García fue el que perdonó y desperdonó a Cusillat. Así es. ¿No? Si no cree en la crueldad y el ensañamiento, quitarle el indulto a una persona no es crueldad. Así es, por supuesto. Es eso, y además con argumentos absolutamente flacos. Y cuando Alan pertenece, como yo, a un partido en el que hemos sido los primeros beneficiados con amnistías y con indultos desde 1945, así que realmente es una actitud inconsecuente, incongruente e incoherente de parte de Alan. ¿Usted ha sido beneficiado por una amnistía? No. ¿El partido? Yo no. Ah. Nosotros los artistas. Como partido. No, yo no. Porque Alan García personalmente tampoco, ¿no? No, tampoco. Aunque digamos que el Congreso lo perdonó de alguna manera, ¿no? Así es, pero la amnistía es cuando hay una sentencia y el indulto es cuando hay una sentencia en la que se perdona la pena o muchas veces cuando el proceso judicial dura un plazo previsto por la Constitución excesivo en que se puede indultar pese a que no haya condena y cortar el juicio. Ahora García ha dicho que él no lo indultó porque durante su gobierno Fujimori no estaba en la situación en la que está ahora. En realidad, si esto no es un problema de salud, si es un problema de que se trata de un exjefe de Estado, yo no quiero referirme solo a Fujimori, creo que decenas de personas deben ser indultadas. Atención, creo que otras decenas de personas deben ser amnistiadas. No podemos seguir con el mismo ritmo de la persecución y el encarcelamiento de las personas. Ahora, el caso de Fujimori no es porque Fujimori está enfermo. Fujimori puede ser un atleta, pero tiene que, debe liberarse. Ha sido presidente del Perú. El único caso de represión severa contra un exjefe de Estado que lo hayan tenido en la cárcel ha sido este y el de don Augusto Beleguía. Augusto Beleguía fue una gran figura, gran inteligencia, un gran hombre de negocios que llegó al poder el año 8 y se quedó hasta el 12, a quien quisieron sacar los pirulistas a la fuerza de Palacio, pero a la hora de firmar la renuncia dijo, no, se ha equivocado, a que han puesto ustedes 28 de mayo y hoy es 29 de mayo, así que no firmo. Y en ese instante llegó la tropa y lo rescató. Después, en su segundo mandato, en que tuvo tres gobiernos sucesivos, terminó en la cárcel. Ese es el único caso y el de Fujimori. En este momento, diversos notables están opinando sobre lo que debería o no debería ser el tema del indulto. Y escuchando un poco lo que nos explicas, quiero citarte lo que ha dicho, por ejemplo, Alejandro Toledo. Toledo dice que tendría que haber evidencias contundentes de que está en sus días finales. Dice que debería ser evaluado por una junta de médicos nacionales e internacionales y que además habría que preguntarle a las víctimas. ¿Preguntarles qué a las víctimas? ¿En qué parte de la constitución está eso? Eso está en una parte de la constitución y el señor Toledo no está en la constitución. Dice cosas, pues, son divagaciones. Los indultos se dan motu proprio. El jefe de Estado decide indultar. Porque le da la gana. He decidido indultar a Javier Ballarrez, he decidido indultar a Beto Ortiz y que en consecuencia cancela la pena y si está en prisión que salgan a la calle. No hay más. Nada más. No es que están con bronquitis, que están con leucemia, que tienen una fístula. Ahora no. Esas reflexiones de Toledo indican que no ha aprendido, que ha gobernado en cinco años, ha tenido seguramente casos de varios indultos, pero que sus reflexiones son equívocas. El indulto no es un tema médico. Lógicamente a una persona que está muy enferma se le debe, por preferencia, indultar. Pero no quiere decir que hay que estar enfermo para ser indultado. El indulto y la amnistía son en pro de la pacificación nacional. Existen, como lo he numerado desde las constituciones de 1823, las he numerado todas a lo largo, todas han tenido la posición del indulto y de la amnistía.